1, 2, 3, 4 Como lo mueve La mujer que tú tienes ya le gusta vacila Cuando llega a la discoteca bien se pone a gozar Pero tú quieres que no baile porque te sienta faba Te arrima y todo y pegado por eso le gusta más Como lo mueve Como te gusta Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Sigue, mami, te esto sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Acercate, acercate, acercate que esto sube Como lo mueve La mujer que tú tienes ya le gusta vacila Cuando llega a la discoteca bien se pone a gozar Pero tú quieres que no baile porque te sienta faba Te arrima y todo y pegado por eso le gusta más Como lo mueve Como lo mueve Como te gusta Dale, 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 sube, sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Sigue, mami, te esto sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Acercate, acercate que esto sube Como lo mueve Huele rico tu perfume Yo te quiero cuando te Morgan Gracias.